Y comenzaríamos con el streaming, que como podéis ver hoy va a ser de Assassin's Creed, de concretamente Assassin's Creed Valhalla Y nada, ya sabéis que vamos a continuar con lo que será con la historia como tal en el día de hoy Y nada chicos, ya sabéis que tenemos que ir a hablar con Rambi, pues bueno, pues para la típica de siempre Para jurar como tal lo que sería lealtad a una provincia que ahora mismo no me acuerdo del nombre Pero la verdad que vamos, menos quitando Merce y Hueses, o sea, y el condado de Ken y tal, normalmente Se van a tener unos nombrecitos, aquí las provincias que flipas, pero bueno, como digo chicos, vamos a hablar con Rambi Y vamos a jurar lealtad a lo que sería otra provincia más y esperamos a ver qué tal y a ver lo que se fuese en la provincia Que ya sabéis que vamos, en el anterior capítulo si no lo visteis cortaron el bracito ahí a Fibur Así que nada, pero bueno, este comentario no lo hicieron ayer, básicamente Pero bueno, ahora sí que vamos a ver el mapa de Alianzas Y vamos a ir como lo que sería aquí, básicamente, lo que sería... No dejo de pensar en Sussex Basim y yo podemos salvar a Sigurd Pero necesitaremos un ejército La decisión es tuya Cuantas más Alianzas tengas, mayor será tu oportunidad de vencer Eh, tenemos que ir, parece que no hay... No hay acumulación en el juego, por si no estamos preparados para volvernos, pero tenemos que firmar alianzas con todo el mapa A mi regreso traeré de vuelta a Sigurd, te lo prometo Bien, informaré a nuestros aliados de inmediato Reúnete con Basim cuando puedas, ya debería estar en Croydon No hay acumulación en el camino o no hay que ir... templarios o como lo queráis llamar básicamente no nos queda otra así que nada veremos a ver qué tal como digo chicos y poco a poco pero vamos que ya sabes que la corto del brazo se ha cumplido una parte de la profecía y veremos pues ya sabéis que la otra parte ya sabéis que bueno que básicamente los trigales de wessex una tierra fértil y 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 ¿Qué ves? Si dejamos eso a un lado, estamos mejorando enormemente la vida de sus habitantes. Eivor, mi segundo nórdico favorito. ¿Solo podemos encontrarnos cuando arrecia la violencia? Así es la vida. Aún así, ver a los amigos es un destello de luz en estos tiempos oscuros. Siempre tan optimista, Stowe. Me alegro de veros. Vengo sin palabras reconfortantes. Solo traigo mi espada. Veremos que es más sutil. Eivor, grandísimo cubo de pis de venado. El rey Oswald te envía recuerdos. Brozir, brother. No me he confundido, ¿verdad? Esto... me alegro de verte, Eivor. Venga, deja de maullar como un gatito despechado. Llévate a Citurno desde la boda. Habrá tiempo para hablar del pasado. ¿Están listos estos chalados para derramar sangre? Sí. Después del desgraciado de Rued, mi espada cortará la carne sajona como mantequilla. Vale. Yo no me esperaba esto, la verdad. ¿Ve aquí? Aquí están. Esto por aquí, mira dónde estaba haciendo. Vamos a hablar con él. No ha sido el primer hombre que se duerme durante una guardia. Pero sí, el más ruidoso. No era mi intención fallar. No será que manda a alguien, ¿no? Fue solo un momento. Estaba muy cansado. Como todos, muchachos. La marcha hasta aquí fue dura. Aún así, no vuelvas a decepcionarme. ¿Me oyes? Millar. Lo siento. Debes de ser Eibor. Me han hablado mucho de ti, joven. Dicen que eres fenomenal. Ya lo veremos. A ver, me alegra de conocernos. Todas las historias son ciertas. Claro que lo veremos. Eso no sé, porque a lo mejor hacemos un enfrentamiento. Vamos a decir que me alegro de conocerte, porque al final... Venimos a firmar una alianza, imagino, con él, ¿no? Que imagino que será el que va a mandar aquí. Veremos. Pero bueno, me alegro de conocerle que aparte de ser otro viking como un aliado... Vamos a empezar con un buen rollito. Aunque he visto que ha cogido al otro del cuello, no sé yo. Jarl Gudru, azote de los sajones y conquistador del sur. Es un honor conoceros al fin. ¿Sabes mostrar respeto? Me gusta. Espero que luches con la misma destreza con la que hablas. Eibor quiere rescatar a Sigurd de las zarpas de Fulke. Está en la fortaleza de Porchester. Si queréis coronaros en Rey de Wessex, Porchester debe caer. Una alianza nos beneficiaría a ambos. Me prometiste un gran ejército, pero con lo que has reunido no podemos asaltar ni el jardín de una vieja. Estas no son todas mis fuerzas. Y el resto. Tus aliados están en camino. Debemos ser pacientes. No podemos esperarlos. Marcharemos en cuanto sea posible. Con tan pocos hombres, ¿tanto deseas entrar ya en el Valhalla? No me quedaré sentado mientras Sigurd esté en manos de esa loba. Podemos prepararnos para un ataque en el bosque al este de Porchester. Pero hay centinelas en el camino. Yo me ocupo de ellos. Dime dónde están y dejaré a Fulke ciega. Uno recorre el camino entre Briworth y Chichester. Otro está en la ribera al norte de Crowley. El tercero vigila las colinas al sur de Croydon. Pero te lo advierto. No sabemos si están solos. Puede haber más. Debemos asumir ese riesgo. Los encontraré. Posicionad a los hombres cerca de Porchester. Es una jugada temeraria, ceba cuervos. Si nos avistan, seremos vulnerables. Si queréis vencer, debéis actuar ahora. Cada hora que perdemos podría ser la última de Sigurd. Más te vale estar a la altura. Bueno, yo me esperaría, diréis, ¿por qué? Porque no sabemos 100% si está en Poster, básicamente. Así que yo desde luego no me la jugaría y esperaría los refuerzos. Ya sabéis, chicos. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy Eibor. Pero bueno, no me da que tenga prisa. Después de la que he salido con Dark, pues es normal. Ya sabéis que aquí... Este es un detallito del juego que también no habíamos visto hasta ahora. Que ya sabéis que es como la línea de Nazca, pero versión de lo que sería de Inglaterra. Que ya sabéis que todo esto es el tema de los OVNIs y todo esto. Que se conoce que esto está hecho para que lo vean alienígenas. Y me mola mucho que esté reflejado como tal lo que sería en el juego. Porque habla mucho de... Ya sabéis que los del juego son muy partidarios de lo que sería de la teoría de los antiguos astronautas y demás. Y aquí he estado buscando esto la serpiente esta, que aquí hay otra. Ya visitaremos en otro momento, pero vamos, esto está chulísimo. Que ya sabéis que esto... Pues bueno, mientras que nos dirigimos para allá, lo voy comentando un poquito. Ya sabéis que esto... Ya sabéis que en lo que sería en la vida real. O sea, esto no se da a inventar el juego. Ya sabéis que bueno, es una cosa que podéis ver por ahí lo que sería... Si no sabéis lo que son las líneas de Nazca. Son como una especie de grabados que están en la tierra. Como tal, los antiguos habitantes de Perú. No me acuerdo del pueblo. Que básicamente, primero no saben cómo lo han hecho. Y se hacen en teoría para verse desde arriba. En plan para que lo vieran los dioses o los alienígenas o quien sea. Pero bueno, ya digo que en Inglaterra ya sabéis que los campos también... Lo hacen en la vida real. Esto es que ahí... Digamos, esto no sé si a lo mejor alguno lo sabrá. Pero yo sé que hasta alguna vez alguna serie, alguna cosa de esto. De que los campos de maíz, ya sabéis que se llevan... Se ven haciendo los círculos, ¿no? De que se conoce que se ha posado en una nave alienígena y demás. Luego hacen también esto grabado. Que esto, ya os digo que es como lo de las pirámides, ¿sabéis? Que esto se va a imaginar que sube un dibujo y diréis... Bueno, es que se hace un dibujo en el suelo ya. Pero es que se hace un dibujo en el suelo de kilómetros. Y que luego quede súper bien. Que tú lo veas de un avión y es que parezca que lo ha pintado una persona desde el cielo, ¿no? Así que bueno. Y me mola que esté reflejado como tal lo que sería aquí. Y la verdad que justamente la parte sur es la que más avistamiento de este tipo hay en campo de cultivo y demás. Así que la verdad que es un detallito. Por ejemplo, una de las misiones secundarias. Básicamente era de lo que sería de Caperucita... No, de Caperucita Roja, ¿no? De Alice en el País de la Maravilla. Básicamente, por ejemplo, tenemos que rescatar a una persona que había seguido en conejo y se había metido como tal en la gruta. Así que bueno. El juego tiene detallitos de lo que es la izquierda de la zona. Yo que sé si el que hizo lo de Alice en el País de la Maravilla nació un juez. En esta época, pues, se ponen una misión. O sea que me molan mucho lo que serían los detallitos que tiene el juego, la verdad. Pero bueno, nos vamos a bajar por aquí. Porque aquí está el Centurión este que básicamente vamos a llegar y vamos a hacer saca. Tinera, ¿ya? Tinera. Quería darle de primera, pero acá vale. Holt. Pero bueno. Tiene ahí lo que sería una gallesta. Pero bueno, tampoco es que tenga muchos soldados, la verdad. Es un grupito pequeño. No sé si es porque es el primero. No sabéis que aquí. No sabéis que aquí ya sí que son más soldados de la edad. Y nos prendemos. Y la verdad que podría haber dado al carro. Ahora que tal, podríamos haber dado al carro. Pero bueno, vamos a confirmar la muerte. Que a veces nos van a salir lo de la cuchilla en 4K 1080. Bueno, 8K 1080. Y si, nos quemamos. A ver. Vamos a volver a llevar al caballo que está por aquí. A ver, que se nos queda 60 metros. Vamos a seguir aquí para... No, pero no hay que entrar, ¿no? Porque estará afuera, imagino. No creo que esté en la abadía. Lo sencillo sería que fuéramos al otro de la izquierda, que está por encima de... Del este, básicamente. Del dibujo. Yo creo que tienen pensado que vayamos ahí, yo creo, de primera. El poncho es correcto. A que tenemos que irnos, no sé dónde está. Esperamos, que me esperaba la verdad que más enemigos, sinceramente. Me esperaba. Primero un enemigo más tocho. Porque al final, sobre todo, tienes que poner el sentinela, que sea complicado. Así que vamos bastante por encima del nivel. Que deberíamos de estar, pero vamos, en cualquier circunstancia. Aunque fuéramos por debajo del nivel, en plan, que se requiere para esta zona. ¿Qué más puesto? Tres soldados y el sentinela, ¿sabéis? No sé, por mí un poquillo más de... Las cosas son un poquito más difíciles, ¿no? Pero bueno, ya os digo que al final es un sentinela. Está en medio del camino, que aquí todavía tiene un pase, ¿no? Porque al final es un sentinela que, bueno, al final... Justamente está hecho, pues, para que... Ver venir a un ejército o lo que sea y salir jopetado. Y el rollo es que no te vea el ejército, ¿no? O sea, que... Vas a tener ahí de sentinela a 400 soldados, ¿no? Pero bueno, espérate. Aquí la huestecita esta, que al caballo le cuesta subir mucho las huestas. La verdad, tengo que ir cuando pueda a lo que serían las caballerizas estas. Fuera de... Para mejorar el caballo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué hay que utilizar aquí? ¿En este? ¿Está más fácilmente? ¿Vale? Vamos a ver. Justamente el dibujo estaría aquí abajo, que ahora si queréis lo vemos. Porque esto es una cosa que... Que está, la verdad, que bastante chula. Dijeron que había un sentinela en esta colina. Vuelo, sangre en el aire. Empezamos con vuelo, sangre en el aire. Ya mal rollito. No, pero está... No. Y se pone ahí a meditar, tío. Ya sin querer, quería dar al cuervo y justamente me ha... Me ha señalizado como tal. Este, bueno, a ver, jugamos de noche, ¿cómo has dado? Pero bueno, habría aquí el... Aquí hay un cadáver. Habrán encontrado ya al sentinela. Aquí hay un cadáver y no hay lobo, ¿no? Estarán aquí y aunque hay lobo... Significa que hay carne y hay gente para aquí en volta. Porque imagino que hay el sentinela. Se lo han cargado. Se lo han cargado. Significa que aquí no estamos como tal solos, ¿no? Básicamente, pues vamos. Ya me contaré quién se ha cargado el... Por estar atacando o algo. Ahí aquí, pues se ve aquí la tienda de... Sentinela y se ve aquí un cadáver. Y veremos. Se ven aquí sangre. Aquí básicamente, colocar bomba o confirmar muerte. Los lobos lo han matado. Se me han adelantado. Ah, sin más. O sea, es tan pipiolo que te han matado los lobos. ¿En serio? Yo comí no me da aquí la cabeza. Digo, a lo mejor le habrá matado. Vete tú a saber quién. Y lo han matado de sentinela y no es triste el lobo. Y vamos a ver. Vamos a ir para abajo. Para que veáis lo del dibujo. Que si no recuerdo mal, creo que está en esta colina, ¿no? Justamente. Justamente aquí en la parte de la derecha. Para que lo veáis que es una cosa... La verdad que es tula. Se ve desde el suelo. Pues la verdad que desde el suelo... Se ve un poquillo. Pero sobre todo de donde se ve. Aquí ya lo veis justamente delante. De donde se ve desde la parte de abajo. Bueno, aquí concretamente. Ya veis que es... Donde estaría. Pero justamente se ve desde aquí. Es un dibujo de arriba enorme. Pero vamos, estoy a imaginar. Y vaya yo aquí a hacer omisiones secundarias. De repente me encontré esto y me quedé convenciendo. Madre mía. Y veis que la verdad que es chulísimo. Que bueno. No sé cómo. No, yo me dicen lo tienes que hacer en la vida real esto. No sé cómo lo haría. La verdad. Porque es como que no está... Como que el césped... No sé, me creía que lo habían hecho como con piedras o tal. Pero es como que han puesto algo como para que el césped, todo lo que salga la lleva, como que no crezca. O sea, no sé. O sea, yo veo que es complicado de hacer. La verdad. Que por eso en esta época... No sé qué lo haría. Pero vamos, desde luego... Fácil, fácil de hacer. Desde luego no es. Y el por qué no sé. Pero vamos, a lo mejor un artista de la época que estuvo... No quiere decir que sea necesariamente alienígena. O que esté echado para alienígena. Pero bueno, a lo mejor lo tenían pensado para que lo viera Dios o yo qué sé. Pero bueno. Sabes que según la teoría de los antiguos astronautas, Dios es igual alienígena. No sé qué nada. Pero bueno, es una teoría más. Ya sabéis que así empezó la de... En la del hombre vine del mono, ¿no? Y... Y bueno. Veremos. Pero bueno, otro centinela más. Que este sí que tiene pinta más de centinela. Este es un aquí. Me hago, básicamente. Y creo que es un cofre de... No se lo vamos a enganchar. Te destruiré. Y hay aquí una hostia. Esto es un gran de los suyos. Y después, porque hay otros que... Te dan por saco, pero no te mueven tanto. ¿Sabes? Y este sí que... Estás pegando aquí con... A ti te mueve. Pero hombre, sí. Pero un poquito. Esto me encanta. Si no soy de esto grande, me encanta. Pues es como en plan, venga. Después de por sacudir más dado, te agarramos aquí. Te asociamos. Hemos tirado por aquí un poco. Y a ver, no está el centinela. No está por aquí. Mira, cobriendo. Qué valiente, tío. ¿Me va a esconder aquí detrás de la barga? Pues... Ah, no. Espérate que se ha escondido aquí detrás de la barga. Porque el centinela este está con... Y como si no tuviera aún suficiente con los de largo. Ahora nos han venido los pipiolos. Este es como la balleta. Espérate que se ha quedado aquí bugeado. Y digo, se nos ha metido por aquí por el agua. Y no sale lo de... Lo de la piel. Ya nos dicen que nos hemos tumbado de los centinelas. Y aquí sí que verá que este... Sí que está mejor protegido. Así es que claro, digo. O sea, es que el centinela... Está en todo el medio del este. Y es que no necesita quitarte a los otros soldados necesariamente para... Para matarle. Así que... Nada, yo digo que es bastante facilito. Por aquí un soldado. Y el caballo. Esto no suele pasar de otro más por aquí. Esto ya digo que también nos suele pasar muchas veces. O por lo menos a mí en misiones secundarias me suele pasar mucho. Lo típico de... Bueno, te estás pegando con estos. Y viene una patrulla ahí por fuera de cuartel según ahí. Y cuando te quiere dar cuenta te has pegado ahí un cuarto de hora contra... No sé cuándo soldado, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que reunir ahora con nuestros aliados. Que la que os digo, para mí es un fallo. O sea, yo esperaría refuerzos y ya está. Al final tampoco sabemos si Sigurd realmente va a estar ahí. O sea, no me va a jugar la vida de mis aliados. Y la mía propia, básicamente. Así que... Pero bueno, tienen que estar más para adelante. Y vamos a ver. Pero esto va a ser en plan tipo película. De que nos vamos a enfrentar. Y bueno, nos creamos ahí que nos vienen los aliados que nos han traicionado. En el último momento me imagino que van a venir como tal los aliados. A ver cuántos aliados. Porque vamos, yo creo que tampoco es que tengamos un escrito tan, tan, tan pequeño. La verdad. La verdad que aquí ahora mismo tampoco es que estemos muchísimo. Pero bueno, por si acaso me va a recuperar la vida. Que esto ya... Ya tiene pinta de que cuando te pones la vida aquí, va a haber un aliado aquí grande. Y estaría aquí el señor Bacim. Los centinelas han muerto y vuestro campamento es seguro. Os dije que funcionaría. El tiempo dirá. He cegado a todos los hombres que pudieran veros. Lo que es, Diego, es tu fe en ti mismo. Eso está claro. A ver, mi fe tiene un buen fundamento. Había calculado el riesgo. Tenemos que hablar de algo más urgente. Vamos a decir que mi fe tiene buen fundamento, pero realmente no. Realmente ahora mismo aquí Aibor está haciendo una cagada que va a arriesgar la vida de todos sus aliados. Un líder no puede dudar de sí mismo. Nadie respeta un corazón tembloroso. He conocido a muchos presuntuosos como tú. Pocos son los que siguen vivos. Uno de los centinelas llevaba algo interesante. Fulke sabe de la caída de Croydon. ¿Está reuniendo hombres y provisiones, tal vez para resistir un asedio? Si se refugia en Porchester, pueden pasar meses hasta que logremos rescatar a Sigurd. ¿Todavía pensáis que me estoy precipitando, Gudrun? ¡Sajones! ¡Sajones por el oeste! Lo que pienso es que esto es culpa de tus prisas. Eso sí que es verdad, que aquí nos estamos precipitando. Debía de haber más centinelas de los que creíamos. Lo he hecho, hecho está. Ahorrad aliento para la batalla. Pues ya lo hemos liado. Ya había más centinelas de los que habíamos. No se pueden hacer las cosas con prisas, Sigurd. Es que realmente es fácil. Es que ahora mismo es que es una cagada. Esto es ir con todo. No se arriesgan la vida. O sea, no se cuenta gente por básicamente rescatar a Sigurd. Que vale que sea nuestro hermano y tal. Pero escucha, que está un poco neurótico como vamos a rescatar a Sigurd. Aparte que yo, puesto que tengo de rescatar a Sigurd, no es como algún ejército. ¿Por qué? Pues porque básicamente podemos entrar en modo Fugiloso. O yo podemos entrar ya en modo Fugiloso. Por la puerta principal en plan de la Sigurd. No es como si los vikingos. ¡Están teniendo! ¡Hacernos retroceder! La suerte nos sonríe. El tocho este, pero vamos, el tocho de no sé cuántos metros. Y luego, nos vienen por aquí, no sé cuánta gente más recién pequeñita. Que me voy a intentar quitar a estos. Y es que de los tochos, pero de los pequeñitos. Más simplemente. Y me lo voy a intentar quitar. Eivor, este desastre es tu monstruos. Podemos matarlos aquí. Otras las murallas de Porchester. Deben morir igualmente. Tenemos un tocho. No se puede, no se puede. El tocho, que no vale de alguna cosa. Este tocho y el otro que nos vamos a matar. Me lo he encontrado. Más simplemente es un Goliath. Más simplemente. Vamos a ver si lo tenemos aquí entre varios. Vamos a ir a este. Y a este, me lo he encontrado. Lo hemos tenido que reventar. No, eso es todo. Yo lo llamo Goliath. No sé si tendrá algún tipo de nombre. Pero aún no me gusta llamarlo Goliath. Me defenderéis. Ya sabéis por qué es el nombre, ¿no? Porque es Pequenji. Lo están reventando. Yo creo que ya no quedan ya ni soldados, ¿eh? Yo creo que ya, por suerte o por desgracia, no. Bueno, por desgracia creo que han muerto todos los que tenemos por aquí. Vamos, esto es como en las películas. Los tochos siempre se los tiene que cargar el protagonista. Pero bueno, ya llevamos los Goliath. Y no sé cuánto de estos tochos hay amarillos. Y todavía quedan más, ¿eh? Es que lo peor es que no hemos terminado. Y queda otro de los amarillos. Llegamos los Hachas estos para hacer daño. No hay problema. Llegamos. Aquí hay el árbol. Nos ha pillado. Aquí hay los Hachas. Y ahora vamos a lanzar. Y el Hachas. Super falco. Vamos a ir ahí a un típico metro. Tiene que haber aquí más enemigos, ¿no? Imagino. Ahí delante hay más enemigos. Guau, ya ves que seis más enemigos. Ya ves que seis más enemigos. Así no están los aliados. Como que se están pegando aquí. Yo me llevo a los tochos por ahí. Pero aquí hay una cantidad de aliados que... No se la espera. Así es. Claro, o sea, encima es que nos ha pillado. Es una cagada. Nos han pillado aquí en campo abierto. Más o menos. Esto vamos a perder una cantidad de tropas. Pero... Pero aquí tiene pinta de que nos van a venir todavía más. Porque nos dan todavía mucho más vida. O sea, que es que... Imagino. Cuando te dan vida en un juego. No sabes por qué. ¿No? No. Vamos a ir ahí a un juego. Y este. Venga, seguido. Sobrevives. Casi está. No. Madre mía, esto no. No está de plagadita. Y a ver. Que esto ha sido una cagada. Es que encima no me voy a levantar ni a ver palizada ni nada, tío. Que es que... Sabes, nos salen desde el bosque y dale. Todos juntos ahí. Es que se lo hemos dejado a huevo. Atrás, abandijas. Campeón de fútbol. Volved a Porchester. ¡Huyen como conejos! Pues los cazaremos como perros. ¡Me pido la cabeza de ese cardo! No, si lo alcanzo yo antes, ceporro. Dejadlo. Hoy ya hemos vencido. No lo van a dejar y van a ir a por él. Y va a haber aquí movida. Algunos se lo cargan. Ya han caído. Vale, han caído los hermanos. Esto es lo que hay cuando la lías. Y bueno, tú cuando quieras, pues vas, te enfrentas, te lo cargas y a ver si podemos salvarlo. No mal que no termine ligando con el hermanito. Porque habría muy bueno. Porque no pide cruzar las espadas de la boda. ¡Encontraré tu cadáver y me mearé en él! Un muerto. Como una plaga, traes a tus falsas deidades a esta tierra. Pero no sabes quiénes deciden realmente nuestro destino. Hoy decido yo tu destino, Sajón. Estoy listo para mi última travesía. Muéstrame que hay más allá. Estás herido, brother. Yo llevaré a tu hermano al campamento. Y este está herido. O sea, el brother este es con el que en teoría tenemos el lío. O habríamos tenido la opción a poder liarnos. Y eso es que no propuse la boda. Fue el más rápido. Fue el primero en salir del útero. Y ha sido el primero en entrar en el Valhalla. Hasta la muerte ha llegado antes. Esta matanza es culpa... ¡Necesito! Sí, es culpa nuestra. Esto sí que es así. Es culpa nuestra la matanza. Pero sin lugar a dudas. Pero vamos, esto es lo malo cuando te enfrentas con un ejército aquí en campo abierto. Pero bueno, es una pena que hayan muerto los hermanos. Pero bueno, es uno de los hermanos que creía que se había cargado a los dos. Pero sí que verá que a uno le ha travesado con la espada y al otro le ha dado un estiazo. Esperamos, que este ha caído. Básicamente. A ver qué es lo que nos dice el otro hermano. Esperamos, esto no le va a hacer ninguna gracia a la... Muchacho imprudente. Te advertí que era demasiado arriesgado. Haya paz, Gudrum. Es Fulke quien merece vuestra ira. No Eivor. No has visto ni la mitad de mi ira. ¿Cuántos de mis hombres yacen ahora muertos por culpa de su sed de gloria? La culpa es mía. Y es verdad. Nadie se obligó a venir. Se ha acabado. Hay que mirar adelante. La culpa es mía. Y es que la culpa es de Eivor. O sea, es que yo ahora mismo estoy yo... Si es mi decisión en la vida real, es que no se hace. Muchos han muerto. Entre ellos mi amigo. La culpa es mía. Lo sé y me avergüenzo de ello. Triste consuelo para los muertos. ¿Qué ha ocurrido? Ven aquí. Uva, Soma. Llegáis en un momento aciago. Y demasiado tarde para ensangrentar nuestras hojas. Con este ataque esperaba tomar Porchester. Pero ahora Fulke está al corriente. No tengo intención de quedarme. Iré al oeste. Y pues. Pero sabed que me estáis abandonando. Lo que debes abandonar es ese orgullo, Cebacuerpos. Aprende a escuchar a los más sabios. Eivor. Os escucharé. No me hables así. Es que le tenemos que escuchar. Es que es verdad. El tío este no es que tenga la mejor fase. No es que tenga don de gente. Pero sí que es verdad que ahora mismo él está mirando por su gente. Al final. Pensad que ahora mismo ya ha muerto uno de los hermanos. Más no sé cuántos son los más por rescatar a Sigurd. Tú no puedes ir a rescatar a uno y matar a todo lo demás. Así que hay que escucharle. Gudru, mazote de los sajones. Escucharé cuánto tengáis que decir. Para salvar a tu Jarl, tu mente debe ser fría como la escarcha. El valor es tanto tu enemigo como tu aliado. No te lances a la desesperada. Aparece cuando nadie lo espere y ataca con presteza. Reúne a tus aliados. Busca el momento oportuno. Y solo entonces aplasta al enemigo. Todavía puedes triunfar. Ve con la sabiduría de Odín. La fuerza de Thor. La astucia de Freya. Ve y busca a tu hermano. Pues nada. Vamos a ir con todo eso y más. Porque venimos. Pero no creo que ahora no vayamos con los otros aliados. Pero había sabiduría en sus palabras. Estoy de acuerdo. La responsabilidad de mis decisiones es mía. Este es el plan. No, vamos a decir que estoy de acuerdo. Vamos a ver. ¿Qué trabajo tenemos? Necesitamos un nuevo campamento. Los sajones creen que hemos huido. Pero nos acercaremos aún más. Aquí los sorprenderemos. Erke, Stu, vosotros iréis delante. Juntos acabaremos con ellos. No me complace luchar contra mi propio pueblo. Pero una deuda es una deuda. Partiremos de inmediato. Además, son hombres de Wessex. Súbditos de Alfred. No son tus hermanos. Después, asaltaremos las provisiones que Fulke guarda por todos Assex. Sí. Si logra refugiarse en Porchester, perderemos nuestra oportunidad de salvar a Seaworth. El centinela llevaba una carta que mencionaba a Breeworth, Guildford y Crowley. En Crowley fabrican armas. Y en Guildford alimento. Breeworth es una fortaleza repleta de espadas sajonas. Uba, necesito tu brazo de hachero en Guildford. Soma, vosotros me ayudaréis en Crowley. Cuenta conmigo. Yo iré a Breeworth y comprobaré cómo está la situación allí. Bien, nos reuniremos cuando me haya ocupado del campamento sajón. Corazón de león y astucia de cuervo. Woodrum se precipitó al juzgarte. Tenemos trabajo. Pongámonos manos a la obra. Nada, pues ahora tenemos que hacer esto, básicamente. Pero bueno, yo creo que le está cagando a Eivor, ¿eh? Y esto se va a arrepentir mucho luego en un futuro. Pero bueno. Soma y Uba, disculpadme. Ojalá os hubiera brindado una bienvenida mejor tras vuestro largo viaje. Tan solo lamento que no llegáramos antes. Necesitaremos un momento para organizar a los hombres. Después partiremos lo antes posible. Vale, pues nada. Primero gastando los puntos de habilidad. Que esto ya... Yo creo que nos estamos metiendo en la fase final ya del juego, ¿eh? Ya se empieza a liar, ya tenemos muchos aliados. Ya empieza a haber gente que ha muerto. Y bueno, ya empieza aquí a liarse la cosilla. Pero bueno. Y aparte que Sigurd sigue sin aparecer. Y ya lleva bastante tiempo como tal encerrado. Pero bueno. Vamos a llamar aquí a la montura. O vamos... O vamos corriendo. Vamos a ir a caballo. Vamos a ir a caballo. Tenemos que ir para acá. Vamos a hacerlas en orden, ¿no? No sé qué sé. Vamos a hacerlas en orden. Pero hay ninguna tala ahí cercana. Así que vamos en caballo. De todas formas, a 300 metros. Tampoco es que esté tan lejos. Pero bueno. Aquí mirad la cantidad de soldados que ha caído. Que esto lo que os digo es una cagada. O sea, al final hay que jugar con cabeza. O sea, al final tenemos muchos aliados. Que también ya os digo que no sé a qué ejército nos andamos enfrentando en número. Porque las mujeres no son suficientes. Pero sí que es verdad que yo creo que Alfred va a ser como el maestro templario. Que va a ser como el ejército final. Entonces lo suyo sería pues enfrentarnos a él. Pues cuando tengamos todas las alianzas de toda la zona de Inglaterra. Y ya tenga toda Inglaterra en su contra. Ahí es cuando realmente nos tenemos que enfrentar a él. Opino yo. Pero bueno, ahora también vamos contra Fulke. Que básicamente, pues bueno. Pues está un poco de la mala mala. Quería digamos que el brazo derecho. Pero bueno, veremos a ver qué tal chicos. Ya sabéis que... Ya me imagino que vamos a ir... Que no nos ponen tres misiones como tal. O sea que vamos a tener que ir en orden. Pero bueno, iremos viendo. Nos tenemos que regrupar con Stow. Básicamente, así que... Vamos a ir aquí con Stow. Que creía que íbamos a tener que ir con Suma y toda esta gente. Lo he visto, lo he visto o no. Vamos a regruparnos con Stow. Así que veremos. Que Stow no sé si era uno de los hermanos que estará enterrando ahí a su hermano, a lo mejor. Creo que sí, ¿no? O son los dos que hemos mandado para adelante. Yo creo que este... Que es este, el hermano del otro que está enterrando a lo mejor a su hermano, yo creo. No, son estos dos de... Del arco. Que los nombres ya son tanta gente que no... Stow, listos para atacar. Tengo mis dudas. Corazón de Gorrión tiene dudas. Aunque Mercia y Wessex suelen estar en guerra, esta gente es cristiana. Si hablo con ellos, podemos evitar derramar sangre. Lo haremos a tu manera. Perderemos el factor sorpresa. Iré sin compañía. Bueno, lo vamos a hacer a la manera de Stow. Vamos a intentar hablar, pero... Conoces a las gentes de esta isla mejor que yo, Stow. Confío en ti. Vamos a salir así. Gracias, Eivor. Haré cuanto pueda. Pues nada, lo dicho, chicos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Esperamos, que va a intentar hablar de Stow. Que sabemos todos que... Que hablando de desentendos a la gente. Bueno, en este juego no. Este juego normalmente te termina traicionando. Se termina liando de alguna manera. Así que... Veremos a ver qué es lo que pasa. Soy Stow, alguacil de Lunden. Y este danés es el alguacil Erke. Es mi compañero en Lunden. Juntos impartimos justicia. Pero aún es algo más. Es mi amigo. En Lunden vivimos en armonía con los daneses. Vosotros también podríais. Pero vuestro rey no piensa así. Alfred explota sus tierras igual que os explota a vosotros por una guerra inútil. Quiere que muráis por ella. Así que en el nombre de Dios, os suplico que abandonéis este campamento. Os buscaré nuevos empleos en Lunden. Sois hombres buenos y sinceros. No quiero que este sea vuestro último día. Tiene razón. Los daneses se van a quedar nos guste o no. ¿Por qué debemos morir? No seas idiota. En cuanto envainemos las espadas, nos matarán. Pero no es un pagano el que nos abre, sino un sejón. Yo le creo. Vamos muchachos. Nos espera una nueva vida en Lunden. Será mejor que morir aquí en el barco. Luego nos ocuparemos de vosotros, traidores. Los demás, atentos. Valiente intento, pero ahora lo haremos a mi manera. Pues sí, va a haber que matar aquí a algunos. Por lo menos es un jugador que hubiera menos. Es lo único. Es lo bueno. Es lo que hay. Por lo menos, hay algunos que han dicho. Pues mira, bueno, vamos a pelear. No lo he pensado. Por lo menos no le ha servido hablar. Pero no le voy a pelear. No te quedan aquí el estilo de este. No te quedan aquí. Entonces voy a intentar utilizar las unidades. Que no lo he visto ahora. Hay más las unidades. Que es una de las unidades. Porque no pierdan ya nada en el barco. No te quedan aquí. Mira, hay unos cuantos ahí. Se conoce. Porque están fíjales. Bueno, así tenemos aquí. Por lo menos hay que intentar de pasar a la vida. ¡Apántate! ¡Apántate en el escudo! Una vez que le das tan bus que tengo una vida tan grande Lo que pasa es que el arquerito, que como siempre todos nos gana a ese No se sabe a mí Se está pegando con el otro Pues como que le vamos a ganar Si os acordáis, el por saco es medio ganante Y ahora lo bien que se nos da ¡Ahora muere! El otro está entretenido, aquí pega una lanza con este No dolor de la lanza, pero fácil Sin más Es que hay que quedar otro Este sí que no sé de dónde va la salida No viene ninguno por aquí Ya es nuestro No ha sido tan difícil Una sola muerte es demasiado Ahora debo destruir los suministros de Fulke Ahora hay que ir a por los suministros Eh... así que... a ver Nos saldrá aquí, me imagino que la misión Sí La básicamente aquí al lado, así que hay que ir A por los suministros Ya sabéis que ahora me imagino que Nos reuniremos ahí con Uva Eh... Soma y... Basin Y cada uno iba a un sitio Ya me imagino que les tenemos que ayudar Básicamente, pero bueno... Veremos, imagino que el último va a ser Basin Que Basin sí que a lo mejor se va a comprar con Fulke Alguna comida de estas Pero bueno... Dejarles sin comida Dejarles sin suministros Los típicos Fulke lógicos Básicamente, si es un... Un ejército más pequeño Del que te tienes que enfrentar O sea, si te tienes que enfrentar Un ejército mayor, pues hay que intentar Pues destruir los suministros Pero bueno, está aquí Uva Y es que el tío como... Cansado, está aquí apoyado tan ricamente Entonces que veremos Pero este creo que son los suministros Y luego Soma creo que se ha ido a por... A por las armas Que yo creo que al final van a tener rollito el Uva y Soma Me da... Me da esa sensación chicos La verdad Pero bueno, veremos a ver que se comenta Uva Que os recuerdo que nos cargamos a su hermano Que es... Eh... Todo listo Para ser un pueblo de granjeros y pastores Está repleto de espadas Uno lleva ropas de Zen Y lo acompañan sus hombres Han entrado en la casa comunal Si tenemos cuidado Deberíamos poder quemar los graneros Sin llamar la atención del Zen ¡Ja! ¿Es una broma? ¡Que vengan! Hace tiempo que no veo a un guerrero sajón Que merezca la pena Vamos a intentar hacer en modo sigilo Pero... Pero bueno... Ya sabéis que esto... Miren... Hay que quemar los hilos Que también os digo que... Bueno hay que quemar cosas... Eh... La verdad que en modo sigilo Que bueno... Echa un vistazo Si Vale los hilos son estos Son las torrecitas estas Que a ver eh... Podemos hacerlo sigiloso Pero en el momento en el que... Se queme un silo Pues como comprenderéis Pues se va... Se va a montar Así que... Vamos a ver Pero bueno... Se va a montar aquí... La torcita... Pero ya aquí... Vale... 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 Tiene que quemar el primero... Que la tenga petao... Eh... Muy bien... Eh... Pues no me ha matado antes... 20.000 soldados... Y tiro aquí... Lo que sería... Eh... Una antorcha... Peta el silo... Y para el cielo que nos vamos... Así... Tan... Tan azurdos chicos... Pues nada... Hay maneras azuras... De morir... Pero bueno... Yo digo que al final... También tenemos que estar... Eh... Lo que sería... A una distancia cercana... Si la queremos enchufar con la antorcha... Si no la única opción... Eh... No sé si podemos tirar una antorcha al suelo... Y incendiar una flecha... Y con la flecha reventar el silo... Que es lo que vamos a... Que es lo que vamos a probar... Pero vamos... Yo digo que el anonimato ya lo habéis visto... O sea... Al final... Peta los hilos... Eh... Imagina el ruido que hace... Y luego se quema las cosas... Aquí el anonimato... Vale el anonimato... Es decir... Yo que sé... Tienes que entrar y robar algo... Tienes que matar a alguien... Pero al final vas a perder el anonimato... Y lo más normal... Es que nos pillen... Pero sí que es verdad que estamos duros... Así que nada... Pero bueno... Vamos a coger aquí... Vamos a tirar... La flecha aquí al suelo... Vamos a intentar... Vamos a saltar aquí con... Con las flechas... Con las flechas... Aquí que va... Lo que voy a hacer es que voy a llegar... Me voy a atinar aquí al destino... Esto se va a despegar... Creo que me ha matado antes... Básicamente... Luego el otro asilo... Quiero ver... A veces era... Fácil... Luego los otros... Vale... Estamos por aquí... Por el otro lado... De repente es una iglesia... Y yo no veo aquí muchos soldados... Están aquí todos los soldados... Super... Que es lo... Lo lógico... Lo mismo... Lo voy a hacer... Es importante... Cuánto quita... Cuigare! Al suelo... A mi segundo... Esto es todo... Qué... Vamos a ver... Yesi... Cómo se pueda... Qué... Estáis... Quieres la... Voy a llevar el asilo, que hace que no sea más complicado de todo. Aunque ya la gente también se empezará a distraer con los suelos que están incendiados, básicamente. Están diciendo fuego, imagino, a lo mejor en latín. Dicen, no... ...no, no, no. Vamos a dejar de la explosión. Y intentan incendiarle. Ah, una, está incendiando. Uno de atrás. ¿Vale? No, no. No, en plan, enseguida como se... ...como se terminaban. Por ejemplo, no tengo localizado para viajar a todos los hijos. Aquí están aquí, todo el mundo que me toca. Pero los hijos están aquí accionados. Esa es una zona grande, eh. Y tienen que ser varios. Por un momento tienen que quedar dos más. A parte de éste. Ya una vez que nos han visto, pues ya, pues bueno, pues vamos a seguir incendiándolos con las antorchas Más bien, los de encendido con las antorchas para no ser yo el peipero que muere, básicamente Pero si no, vamos a tirar esta aquí, cosa que se prenda la hierba Bueno, la hierba, el maíz y la levada, ¿no? A pecar A pecar Entonces, está por aquí, también a ver el logico que los hilos estos estén en los campos, ¿no? A pecar, es lo normal, básicamente, pues a ver Entonces, damos cuenta que los hilos estos guardan el frigo este, aquí la familia del frigo este, que es con lo que se hace el pan, me imagino ¿Qué? Serás comandante La petición de Dios te aguarda No, es un perfección Aquí el este Acaba de caer, ¿no? Me imagino Me imagino Que lo único que no se ha venido bien es que los hayan en la esquina Me imagino Por ahí Me quiero entrar con ellos para... 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 Me has acabado por ahí un corredor O sea, no es que se haya acabado... y de ahí a pegar con con uva a ver, tenemos aquí un anonimato pues como el que se puede como tal, no sé, pues tan cero más o menos vamos aquí bien cubiertos, ¿no? porque vamos aquí con la parte de los campos que la verdad que a lo mejor fue en el que a lo mejor habrá seguido aquí es donde veo yo que hay más hilos vamos a darle detectado lo que voy a hacer es pasarle que le voy a hacer y ya ven otro de la danza y otro que tenemos aquí la espalda o sea, vamos, tampoco hay tanto a ver, son unos cuantos hilos y te ponen ahí un par de shot cada uno, pero tampoco es una vigilancia enorme no, nada, así por el estilo hay que tener cuidado Esto es de la barra Oye, esto es de la barra Me la pueden liar ante uno Y otro, es que hay que tener otro más concentrido Bien, vamos a ver Vamos a ver Unos cuantos Bien, no es fácil Eh, no se nada Aquí hubo a pegándose con uno Para ayudarle Y otro lo he disparado en uno de la barra Pero vamos, está muy lejos Así que... Me da un poquito igual A ver aquí el silo este Volvemos a hacer la de la antorcha Lo raro es que no se haya premido En plan nada Como tal en plan alrededor O sea, que solo esté en donde el silo Como tal lo que sería el fuego Porque luego encima estoy con Con esto de que peta Que no hace muy bien porque peta Al final, una cosa es que se incendie Y se da al final la estructura Pero peta Bueno, guardan dinámica dentro No sé muy bien porque peta Pero bueno Ya, toma por saco el silo, ¿no? Básicamente, ya está Y ahora me imagino que tenemos que ir a la siguiente misión No me va a decir Oye, que bien la habéis hecho O vamos a hablar ahí con Uba de alguna manera Pero creo que no Creo que sin más O sea, no nos dice Uba, oye Que somos unos grandes aquí Por dejarles sin comida Ni nada, ¿no? Ya nos sale la siguiente Así que Para la siguiente 256 Y aquí Le he visto bien el mapa Que estaría aquí Básicamente Creo que tenemos que ir con Con Seuma Básicamente ¿Se acabó? Que ahora era Justo ahora que empezaba a animarme Ya tendrás sajones con los que divertirte en Porchester Te tomo la palabra Nos vemos en el campamento Ya está Por lo menos se despiden, no sé Porque es que me queda así un poco Como si no joder A ver, ni nos despedimos ni nada Pero bueno, la verdad que una misión Que... Que ha estado guay No la... No la querían hacer un poquillo así Entre comidas sigilosa Pero... Es que ya me contaréis, tío O sea, es que esta... Esta misión al final sigilosa Es muy complicado Pues si tu de alguna manera Pudieras sabotear Lo que serían los estos Y en el... Y una vez que has saboteado todo O sea, encender una mecha O lo que sea Y prender todos a la vez Y tirarte Pues bueno Pero si tienes que ir prendiendo Como tal Uno a uno En Seuma explotar O sea, al final es que te... No... O sea, vas a perder el sigilo Pero bueno, tampoco la hemos hecho tan mal O sea, al final La puedes hacer como quieras La puedes hacer sigilosa O no hacerla sigilosa Pero bueno, la hemos hecho medio medio Pero tampoco ha sido de... De esas veces que... Que no he seguido el sigilo Pero vamos, ya digo que al final Yo sigo mi sigilo... Mi estilo de sigilo Básicamente, pero bueno Aquí ya veis que nos dan muchas vallitas O sea, que eso quiere decir Que aquí va a haber más enemigos Porque tiene planta en el juego De que vaya a darse de esa misión En la que posiblemente Lo más fácil es que hayas perdido el sigilo Y nos ponen por aquí Más arbolitos Más vallitas O sea, que aquí lo que quiere decir Es que va a haber Un bastón de gente Y que se va a liar también Aquí una grande Que aquí os recuerdo Que concretamente fabrican armas O sea, que si fabrican armas Pues estarán armados hasta los dientes Me imagino Pero bueno Vamos a ver Y ya me metía en el... El... Brinwood este Vamos a ir aquí al caballo Vamos a... Vamos a dejar aquí el caballo Y esta Zumba aquí arriba Y ya me metía por la puerta principal Ah, Basin Diría que nos íbamos a reunir con Zumba Antes que con Basin ¿No? Estaría por aquí Basin Cosa que me resulta raro Pero... Pero bueno Vamos a hablar aquí con Basin Él está aquí Pues para hacerlo en modo sigiloso, ¿no? Aquí al lado de la tirolina Brinwood está repleto de guardias Y cuentan con refuerzos en el río Dos hombres de confianza de Fulke Se encuentran al mando Hay que matar a los líderes Y quemar las barcas Diezmados y asustados No estarán en condiciones de unirse a Fulke En Borchester Buen plan Con miedo Solo mirarán por sus propios intereses Vale, así que hay que quemar las barcas Y... Eh... Y matar ahí a los dos que mandan, ¿no? Así que nada, lo primero de todo Bajamos por aquí O me quería meter ahí, ¿sabes? Pero vamos, visto lo de esto Nos ha durado el sigilo Pues hasta que... Hasta que... He pisado tierra, básicamente Me ha durado el sigilo Dos segundos Pero bueno Vamos a ver... Que hay por aquí... Tenga más barquitas Y matar aquí a los soldados Eso es... Simplemente la barquita Que me ataca Y también la verdad Que tienen que alargar a las barcas Están con explosivos Y la verdad que es lo mejor Para que te peten las... Las barcas, básicamente Vamos a hacer sonar la alarma Vamos a hacer sonar Total Ya les ha alerta ahí a todos, ¿sabes? O sea, es que tampoco hay mucho más Otra barca ahí para el suelo Estos sajones ya no van a navegar Sin duda Ya por lo menos nos hemos quitado De que vayan a navegar Ya sabéis que ahora Hay que ir a por... Eh... Los líderes Lo primero de todo Vamos a hacer agotear la... La... La campanita Pero antes de nada Quiero agotear la campana Porque no hay más respuestas Yo tengo una alerta ahí a toda la base Y a ver ahora Dónde están... Los que mandan O sea, nos hemos quedado Dos de los líderes de... Del este Que uno me da amigo hasta Para que me pierda Me marca por aquí Un punto de interés Que a ver, lo más normal Es que si entro del campamento Ves un pedazo de castillo así Pues si estás buscando Uno de los que manda Pues dónde va a estar el que manda Pues en el sitio Digamos Un fortificado Sería este Que la parte se mueve Lo ha cogido Lo ha cogido Va por aquí Vamos con los hachas Lo vamos con los hachas Lo vamos con los hachas Uno menos Queda otro Seguramente está cerca de las barcas Que es justamente De donde venimos Lo podría haber avisado antes Pero bueno Vamos a meter aquí con... Esta... Nos disparan con... Con una base Esa grande Y otro estará cerca de la barca Tiene una aliada Tiene una aliada Que... Que para que quiera con más ¿Sabes? Pero... Prueba esto Toma esa flecha Espérate que... El golpe de la barca Ha venido a por nosotros Así que... Ahí es un tallo Eso de... Dos últimas palabras Podemos quedarnos con los pequeños Podemos quedarnos con los pequeños Y con... Estiremos quitándonos los de en medio Y consiguiendo como tal La habilidad Así que nada Voy a darle con los hachas Y 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 los hachas Cuanta... Más vida le quitamos mejor El estilo tiene aquí Para los enemigos Que no podrá contar Con la ayuda Nos vemos en el campamento No van a... No van a... Contar con la ayuda de ninguno Nos vemos en el campamento Vale En teoría ahora nos quedaría... Eh... Bueno... Primero tenemos que salir de la zona Que ya ves que hay... Pocos enemigos Pero bueno... Vamos a ir por la puerta No sé para la hipertensión Es que podemos Porque... Dicen que estamos con ella Pues ya lo estoy viendo Que... Que bastante gente No aguantarán mucho más Pero bueno... No... No esperamos Yo sigo a Bacín Y... Y para atrás No sé si nos van a salir ahora A ir a atacarnos Pero bueno... Pero bueno... Vamos de repente para el busco Va a abrir... No pueda correr Me imagino que de vuelta El campamento Y a ver si nos conseguimos Hacer anónimo No sé si nos cambios Que nos vuelve La muralla Y ya... No sé que me hayan seguido Ya de montanquilla No deberán de estar Pero bueno... Lo primero... Eh... ¿Dónde está la siguiente misión? Aquí, no? No... Tierra quemada Creo que ahí es donde estaba el... El... El campamento Es que nos tenemos que reunir con... Con... Con Zumba Todavía Básicamente que Zumba estaba... Donde hacen las armas En teoría Pero bueno... Ya veo que esta misión Si que nos ha costado un poquito más Porque... Yo veo que al final En todas las misiones Tiene... Te dicen... No, alas a sigilo Aquí no se atura el sigilo o nada Porque a ver... O sea... Bajo por la... Por la tirolina Y según bajo Me iba a meter Os lo prometo En el... En el... O sea... Es que al final La que va bajando por la tirolina Va muy rápido Y no te da tiempo A mirar a los lados A ver... Por donde... Por donde está el enemigo Y si que es verdad Que es como... O sea, tío... En serio me dice... Sabes que... Que me han encontrado a la primera Tío... Es un bajo como de la tirolina O sea... Como... O sea... No sé que me dure el... Sigilo un poquito más Pero bueno... Vamos a dejarla con Zumba Yo creo que... Vamos a tener que hacer antes La de... La de... Zumba Que la de... Que la de Bafi Pero bueno... Veremos... Malo que tengamos que hacer ahora La de... La de... Zumba Por eso quiere decir... Que a lo mejor muere, eh... O sea... Yo me espero que aquí vaya a haber más baja Pues ya que ha muerto uno de los hermanos Tiene pinta de que aquí va a ser como... Como una aliada Porque... Ahora somos como el líder, no? Ahora en plan... Están todos aliados Pero están aliados en el plan del cuervo Porque lo... Lidera como tal lo que sería... Yo creo que ahora es como que vamos a empezar ahí a... A... A perder aliados por tomar malas decisiones... Pasito ver con tus ojos, amiga Básicamente... Eso va a empezar a cantar a la gente con nosotros Pues... Seguís contra el mundo de Ivor Eh... Pues... Es que... Ya os digo que las alianzas... A veces están peor Pensad que hagan un Zumba Bueno... Eh... Bueno... Es que tenemos lío a todos Porque Zumba... Os recuerdo que... 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 Tuvo que matar a uno de los que... De sus... Eh... De sus consejeros Porque le dijimos nosotros que era el traidor Y luego no era el traidor Luego nos tuvimos que cargar al traidor Y a la muñeca que quedaba... Eh... Que es la... Que es... Creo que era... Se llamaba... O... O Birna o una cosa así La... 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 Esta herida Eh... Luego... Eh... Lo que seria... En Hueses... Os recuerdo que tenemos la alianza... Eh... Que matamos a un rey Y pusimos a... A otro... Y el rey... Que esta actualmente en Hueses... Eh... Su hijo... Es Seolver... Y ya sabes que lo mato... A Ibar... Y ya sabes que luego nosotros matamos a Ibar... Os recuerdo que Ibar es el hermano de Uba... O sea que con Uba también tenemos lío... Y luego ahora... En Angla Oriental... Eh... Que era basicamente de las que no teníamos... De los sitios que no teníamos lío... Uno de los hermanos de la chica... Eh... De Angla Oriental... También ha muerto... Y luego en... En el condado de Ken... No hay... Nadie realmente que mande... Que estamos aliados... Eh... Así que bueno... No tenemos una alianza firme... La verdad con ninguno... Y digas... Estamos de buen rollo... No ha pasado nada... Así que nada... Pero bueno... Vamos a ver aquí... Que esta Soma preparada... Va a ir para adelante... Y reventar... ¿Qué pasa aquí? Los bandidos aprovechan... El desconcierto que hay en Sussex... Para llenarse los bolsillos... Odín nos sonríe hoy... Vamos a quemar esto... Hasta que solo queden cenizas... Fulken obtendrá más armas de este lugar... Podríamos atacar... Mientras están distraídos... Pero sería más seguro... Lanzar flechas con fuego... Cargaremos de lleno... El arrefrio... Usaremos arqueros... Hombre... Mejor usar arqueros... Los quemamos desde lejos... Sendrán corriendo como gatos... Bien... Una decisión sensata... Arqueros... En posición... Prepárate Eivor... Atacarán en cuanto nos vean... Tenemos que defender a los hombres... Vale... Me imagino que tenemos que defender... Ahí a los arqueros... Y básicamente... Vamos a ir aquí al objetivo este... Y vamos... Los arqueros... Ya sabéis que... Que bueno... Que básicamente... Va a haber que defenderle... Me imagino... A por ellos... Todos en marcha... Arrasad el pueblo... Vamos para... Para adelante... Que no había visto... Donde se habían puesto los arqueros... Básicamente... Pero bueno... Quería... A ver... Esto lo he visto... De tanto... No se han bocado de tanto... Vamos a ir... Llamándonos... Como tal... Lo que sería la cosita... Mierda... Hay que arreglar eso... Entendido... Ma'a... Los arqueros... No lo primero... Vamos a ir por ahí... Ves... Vamos a ir tomando esto... Para eso... Una... Dos lados... Dos... Dos... Pero aún... La habilidad de... De... Lo de los. Con el daño que hacemos... Y con lo rápido que tarda en esperar... Es que... Realmente estamos reventando... Es lo más increíble. Vamos a ver. Llamo por aquí a alguna vez. Llamo por aquí al lado. Tengo que quede espacio. Vamos. ¿Otra vez me toca a mí lo más duro? Os recuerdo que es un bandido. Por último, con estas pintas. Un poco muerto. Y esto empieza a estar quemadito, eh. O sea, ya está todo incendiado. Pero todavía queda. Aquí de estos edificios. Imagino que no habrá servido ninguno. Tiene que ir a Mami también. Pero bueno que viene ahí. El este que va. O sea, el este que va. Se comió y no se acercaba. Pero creo que había una cosa mal. Esa es la que creo. Es de las pocas que nos faltan mucho más. Juntos con las de delante. Tampoco hay tanta jata. Lo mejor. Lo más que puedo hacer. Pero hay que quemar esto. Pero no voy a dejar nada. Ya queda nada con este. ¿Naciste así, del idiota? No. La de los sartes ya digo que al final dispersa, me da cuenta de lo que sería los sartes, ya no se hace más que nada, increíble. Es un malo por aquí, esto. No me hace como hacer esto bien. Voy a llamar esto, a ver si lo puedo prender. Acá está aquí a los soldados, ya está prendiéndose. A lo mejor hay que matar a los soldados que quedan, aunque he ido por aquí cargándome a todos, pero a lo mejor hay que matar a los soldados que quedan o quemar aquí. No se que tengamos que llamar a los carros estos, pero justamente ya no. Quitamos el carro. De los carros sí que es verdad que hemos pasado. Nos hemos ido directamente a por los soldados. Pero bueno, los carros básicamente ya ves que me han cargado de... ...la vida. Así que no tendría que ser una dejan de fin. Y nada más verdad. Pero bueno, a ver, ha sido una misión en la que hemos perdido mucha vida por el tema de... ...del fuego básicamente. Debería regresar al campamento. Tenemos que regresar aquí al campamento. O sea que esto es como, pues bueno... Y Seuma no se despide de nosotros, es un poco lo que ha pasado con Uba en el anterior episodio. Si es como que... No... No se despide de nosotros como tal lo que sería Seuma. En plan... La que nos ha liado, que al final no hemos hecho un sigilo o lo que sea, ¿no? No hay ningún comentario por parte de Seuma. Pero bueno, vamos a ir al campamento. A ver, ahora en teoría tenemos más ventaja que antes. Diréis por qué. Pues básicamente porque, a ver, les hemos dejado sin suministro para que coma lo que sería el ejército. Y luego por otra parte, le hemos dejado sin armas. Hemos eliminado a varios de los que mandan, básicamente con vacina. Así que ahora en teoría deberíamos de tener más opciones para enfrentarnos contra su ejército. Que aparte de eso es que se nos ha tirado uno de los aliados. Y ahora que os digo que las alianzas... Veremos a ver lo que... Lo que pasa. Pero vamos, tenemos que ir empezando a reconciliarnos aquí con la gente. Y sobre todo a no liarlas más. Y ya os digo que lo de... Lo de... Sigur, al final no va a costar... Una buena aliada. La verdad, chicos. Porque es que lo que no puede ser es... Básicamente... Que... Que tenemos que arriesgar todas las alianzas... Por salvar la vida a Sigur. O sea, Sigur no vale lo que vale... Todas las alianzas... Y el resto de... De los otros aliados. Así que... No sé. Ya os digo que... Yo sigo pensando que Sigur va a estar... Del lado de... De la orden de... De los antiguos. Y... Ya está. Y... Y es lo que hay. O sea, que... No sé. Vamos, yo creo que ya en este episodio sí que va a salir. En este episodio vamos a salir de... De duda de si está vivo... O qué es lo que va a pasar. Yo creo que vivo va a estar. Pues ya sabes que hay una profecía en la que... Se conoce que lo vamos a matar nosotros. Pero bueno, también se conoce que le hemos acortado una mano a nosotros. Y luego finalmente... No se la hemos cortado como tal nosotros... Lo que es directamente. O sea, luego... Se la han cortado directamente por nuestra culpa. Así que a lo mejor muere... Y no necesariamente le tengo que matar yo. Básicamente, pero... Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Está aquí el campamento. Que de aquí me imagino que ya vamos a ir a atacar lo que sería la... A la fortaleza. Creo. Pero... Pero bueno. Pero bueno. Esperamos a ver que lo que... Que lo que pasa es que no creo que ir a esta casa. Así que... Básicamente como... Como voy a atacar y... Ya está. Bueno. Así que estamos metidos en el campamento. Así que bueno. Esperamos. Esto... Este se va a liar de alguna manera. Ahora estamos aquí... Aquí a cuarenta y pico metros. Imagino que hablar con Bafin, ¿no? Me imagino. Con Sogon, Mauba y dos estrés. Así que están por aquí. Pero bueno. Vamos a hablar aquí. Vamos a hacerlo con Bafin. Vamos a ver. Que lleguen tus aliados. Han venido muchos. Entre ellos el obispo. Tal y como prometí. Jajaja. No sería un buen custodio de la palabra de Dios si no cumpliese con la mía. Bueno. Si ya habéis terminado de hablar... Me había olvidado. Vamos a derramar sangre. Si os soy sincero... Malas noticias. Hemos encontrado una carta en uno de los cadáveres. Fulki ha pedido ayuda. ¿Refuerzos? Un ejército sajón a partido de Winchester. Mis hombres y yo saldremos a su encuentro. Nos atacaremos por el camino para que ganéis tiempo. Debemos empezar ya el asalto. ¿O deseas hablar con tus aliados si no lo has hecho todavía? Las palabras cálidas aplacan el miedo a combatir. No hay tiempo que perder. No, no hay tiempo que perder. Avancemos. Cuando se ponga el sol, Sigurd habrá vuelto. Y la cabeza de Fulki estará clavada en una estaca. Empecemos. Y venga, chicos. Hay que clavar esta de Fulki en una estaca. Esta se va a liar. El obispo va a morir. Ya os digo. Porque se va a enfrentar ahí al ejército. Porque daos cuenta que los demás vamos juntos. Y él se va a enfrentar al ejército aparte. Plan en campo abierto. Y se va a liar. Pero bueno. Un saludo por ahí a AlexHunter434. Un saludo para ti. Y gracias por estar en el streaming. En el streaming. Y nada. Veremos que ahora empezamos el asedio. Que yo creo que aquí. Daos cuenta que van a caer muchos aliados. El obispo yo creo que va a pillar. Es uno de los que tiene más pinta de que pueda pillar. Y veremos. Esperamos. No sé chicos. No sé qué pasará. Esperamos. Yo creo que alguno cae. Yo creo que al final Ubay y Zoma van a tener una especie de rollito. Básicamente. Y yo creo que alguno de los dos que mandan ahí en Londres. Uno de los dos va a caer. El air que ese yo creo que cae. Eivor. Pero bueno. Está aquí Fulke por lo menos. ¿Te gustó el regalo que te dejé en Canterbury? Hoy vas a morir Fulke. Pero tus hombres quizás sobrevivan si zanjamos esto. Tú y yo cara a cara. No hay nada que zanjar. Muere frente a esta muralla si quieres. Tú decides. Ninguna muralla me impedirá acabar contigo. Entonces. Ven a por tu hermano. Te estaré esperando con él. Para encontrarnos. Solo tienes que seguir sus gritos. Fulke. Me saca de aquí. Me preguntáis por ahí cuánto lleva jugando. Pues eso sale. Que llevo una hora y once minutos. Eso sale por ahí abajo. Y ya sabéis que llevo varios capítulos. O sea que no es el primer capítulo. De la serie. Pero vamos. En el día de hoy. Lo que sería en este capítulo. Llevo una hora y cuarto. Más o menos. Así que nada. Y muchas gracias por darme al botón de seguir. ¿Qué dirán los escaldos cuando hablen de este día? Dirán que causamos tal masacre que hasta el mismo Odín se levantó de su trono para contemplarla. Dirán que los cuervos se dieron un festín con los cadáveres sajones. Alzad vuestras espadas hermanos y hermanas. Hoy grabamos nuestros nombres con letras de sangre en la historia. Corte de sangre. Recre�ó el vencer. Siente de sangre. Llevo una hora y terrible. No tingües lancó ello. No hayeras, túis clas cru steroiden. Ni dos, ni dos fíos. No hayas. Vamos aKO. Ya eh. Hayas Edinburgh m Stephler. quelquesfehldval风, una clásica detox. Bajo un arete. Lo primero a ver cómo va el... Es que es lo que estaba mirando. Habrá que derribar. Me imagino que primero esto. Me voy a reventar. Vamos a interactuar. Pero vamos, me imagino que primero habrá que quitar... La barrera de las cestas, musicalmente. No sé cómo funciona muy bien esta nieta. A eso es que con nosotros hay que coger carga. Y este creo que simplemente hay que moverlo. Así que... Como que tiene como menos potencia que los anteriores. ¿Qué pasó con Silvio? Pues que lo... No sabéis que lo hemos visto en anteriores episodios. Y básicamente la han cortado un brazo. Por lo menos que sepamos. Como mínimo, le han cortado un brazo. Ya sabéis cómo es la profecía. Que se ha cumplido. Y ya veremos lo que pasa. Vamos a ver. Lo que sabemos 100% Es que está secuestrado seguro. A lo mejor no está aquí. Básicamente, porque vamos persiguiendo ahí... Hace mucho tiempo. Así que no sé. Está Fulker. Que es en teoría... Quien le tiene secuestrado. Esta arma de asedio... Ah, que básicamente la han tirado aquí. Han tirado aquí. Vale, pues... Habrá que ir a matar a los que están aquí con el toma del aceite. ¡Mate el aceite! ¡Ahora! ¡Mate el aceite! ¡Con valor! ¡Que los cuervos devorren a los sajones! Ya sabéis que hay que quitarnos lo del aceite aquí de en medio. Bastante bien escultado por primera vez en la historia de estas razones. Primero, matar aquí a los que están tirando. Es decir, la gente necesita... Es decir, la gente necesita tirar flechas. Vamos a ir aquí por el otro lado, porque había otro en el otro lado. Con el aceite. Así que... Los musanos de hierro. Es decir, esto no es de los de la lanza. Hay que tener un cuidadito. Másicamente, que están aquí con las que me haces estar. Y la reventamos. Ya que esta no está en ahí. Vamos a agotar aquí... La esta que la vamos a agotar al modo de toda la vida. Básicamente, que te he entendido, sí. Básicamente, reventándolo. Mira que estamos podiamos agarrándolo. Pero bueno. Desde aquí no te enbotar a la vida. Y golpeamos al este. Y golpeamos, chicos. Eso es lo que dijo... Esto sí mismo. Eh... Esto sí mismo. Desde acá, ¿eh? Que... De estos brazos, sí. Es full que... Pero vamos. Que te he entendido. Sí. Básicamente se ha cancioneado de que... No se ha dejado de... A ver. Empezamos a cargar. Este es un arete que funciona diferente. Porque ya sabes que con nosotros tenemos que coger... Como carrerilla. Y este funciona diferente. Que... ¿Cuál te convence más? Este se conoce que es más sofisticado. Pero yo creo que el que tienes que coger carrerilla me convence más. Porque da la sensación como de... De que golpea. Un arete diferente. No lo digo, chicos. Pero vamos. Este se sigue utilizando. Esto es lo que los policías entran así. Como tal en... 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 Con las portas, ¿no? Con un arete súper pequeño. Y tenemos que... También... No es muy la puerta de una casa. Que la puerta es que es en un castillo. Pero vamos. Este es del arete. Vamos. No sé si sigo utilizando igual en la vida real. A ver aquí. Yo he pedido el arete de... De vista. Por eso es que a veces se te pierde. Y... La esquina estaba... Y tal. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Que las portas no avanzan. No hay nadie de goleate este. Yo he llenado por el arete y no sé qué. Y simplemente hay que darle una hostia y ya está. No sé si misma. Es que hay un montón. Si exagerados puede haber 300 enemigos o más Ya sabéis que hay veces que te cargas a lo mejor En esta zona tiene que haber a lo mejor 5 enemigos Si te cargas a los 5 enemigos, te vuelven a aparecer otra vez 5 enemigos Hay que ir a los objetivos Intentando matar a los soldados que hay que matar Venga, la caja no es de las piernas No, queanın es de las piernas El detector desantage en Macro Y ahora la que dor the Murta Lo voy a dejar primero para golear a este y lo vamos a meter aquí todos los arqueros, básicamente. El paciente este puede ser una vez que llegue a ver si alguno ha desaltado. Pero bueno, había golear a este, pero lo hemos explicado que me va a dejar de tocar la mente. ¡No pueden contenernos por nuestros antepasados! Ya veo nada pasando, ya veo nada pasando. ¡Ojo! ¡Flecha! Tiene que venir el alivete o el poder de lo duela. No se canta ya, no tiras. ¿A dónde vas a ir? A ver si pierdas esto. El botón me quito a evitar la vallesta. Ya sabéis que hay pocos enemigos. Pero bueno, me quito una vallesta sexta vallida mía. El botón es muy importante, aparte de captar a los soldados, me quito a la 20 segundos de la reina. Le dices, me pierdo un auto. No lo puedo hacer. No tengo nada en 10. Hay que hacer en 10. A ver, si el ayúdame, me está pidiendo algún atraso a mi, A ver si el ayúdame está pidiendo alguien a bajín. Yo estoy utilizando la aserrata. Esto es lo que veo que tengo que hacer. El botón es muy delicado. No! Deja! No se, básicamente había la opción de dar la vuelta y reventarla ahi con el carro No digo que al final tampoco es tan complicado Que al final es un tibio, al ver una puerta de madera o... ¿Te imaginas que con algo de fuego o alguna estera así? Uno de esas diferencias con las otras puertas es que tienen una especie de palos y las otras son más resistentes. Me ven aquí uno de los trochos, ¿no? Esta vez en una otra puerta esta que aquí detrás va a estar como seguro de lo que sea que fue. Y este completamente lo tenemos que meter imagino que va a terminar. Esos cerdos sajones no son rivales. Sigurd debe de estar cerca. Por las escaleras. Por lo que quede Sigurd, ¿sabes? A mí esta otra que va a pillar aquí flecha. A lo mejor me tengo que enfrentar a contra folker. Una de dos, va a estar arriba del todo o va a estar abajo en la catacumba. Y vamos, que no tengo que bajar arriba. Acabemos con esto, dios de marido. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí va Thym. Si no me preguntéis como ha llegado, más o menos digo baja. Y por el otro lado va. Y Bácin está por ahí. Nos aquí se va a liar. Todos los sabemos. Busca a Sigurd. Bueno, a ver, si le tiene encerrado normalmente te esperas que esté en una catacumba o alguno este No se que le habrán hecho, pero vamos Tiene que estar contentito Vamos, lo han tenido aquí encerrado O sea, pira con él, me lo imagino, ¿no? ¿Qué armadura lleva? La del clan del cuervo Lo único que mejora con tus tenos, o sea, de oro Pero la que te dan al principio Lo único que mejora con los materiales y tal Pero vamos, llevo la equipación del clan del cuervo No llevo nada en ese sentido Vamos, Basim Vamos ahí detrás de lo que sería de Kugel Aquí la verdad que pedazo de castillo Madre mía, lo más grande ¡Por los flantos! ¡Por los flantos! ¡Por los flantos! ¡Por los flantos! Y hasta que tú no te cargas al Goliat No se tienen que abrir las puertas No te van a dejar, pues, simplemente pasar así como hemos pasado Tienes que enfrentarte Me siento genial Pero bueno, no estar aquí encerrado Yo creo que ya de aquí no se escapa, ¿no? Creo yo El enemigo por aquí esté siguiendo Vamos a pasar de él Espera que os digo, este no tiene que estar abierto hasta el último te cargas a todos los enemigos Hacen falta dos Para tirar esta puerta Hacen falta dos Y espérate que este Ha aprovechado que nos venía siguiendo Y nos ha enchufado Vamos a encargar, pues, si no me va a volver a enchufar Agarra la gama Y te la vas a llevar Vamos a pillarlo por ahí No, no dejan nada, seguro Hay que ir con la vida a tope O a lo mejor no, no dejan nada, ¿no? Vamos aquí con base Hay que tirar la puerta Subo, subo He hecho todo lo posible por ayudarlo El resto depende de ti Por ayudar a alguien Va a tirar por aquí Fulke Y ahora volvemos detrás de Fulke Hoy vamos a... Hermano Tranquilo Estoy aquí Me quedo con él Encárgate de Fulke Volveré a por ti Lo prometo Os recuerdo que en un momento como poco Le han cortado una mano O sea, como detalles de heridas O sea, que te corten a ti una mano A ver cómo está Y si, vamos Y suficiente que no se ha muerto de sangrado Me imagino que nos vamos a tener que enfrentar contra Fulke Ya nos dan por aquí flechitas Esto ya Cuando te empiezan a dar munición Y te empiezan a dar historia Ya sabes lo que... Lo que puede pasar Así que vamos a ver Vamos a tener que haber como una especie de enfrentamiento aquí con Fulke A lo mejor se pira por patas Y se va ahí a... A reunirse con Alfred Esto está claro Es una catacumba Pues ha pirado por ahí ¿Huyes de mí, Fulke? Como una rata en la oscuridad Y aquí está Fulke Todos estamos en la oscuridad, Eivor Es la búsqueda de la luz lo que nos acerca a los dioses Ahórrate la palabrería Dejemos que hable la muerte Vale, pues estamos contra Fulke Luchas tras una enseña de ignorancia, Eivor Si quieres, puedo correr las cortinas Para que veas lo que hay más allá No quiero nada de ti Enfrentamiento con Fulke Cosa que no podemos esperar Vamos a esperar por patas No me gusta enfrentarme aquí a oscuras Desde donde se va a hacer lo que hay en el entorno Lástima matar a alguien con tanto potencial Se va a meter aquí en la oscuridad Y no lo vamos a ver hasta que no nos ama Podemos pelear con una antorcha Pero es que no nos va a dejar de hacerla Claro, no nos va a hacer así Es que se va a por aquí y les pierde de vista Si no alzas la vista hacia la luz Te enterraré en la oscuridad Veo que sí sabes, Luchan Difícil Te entrometes en asuntos que no entiendes No nos deja marcarle tampoco con el R3 O sea que hay que estar aquí esperando a que no salga Y que no daré el golpe que no venga Y ya está Lo bueno es que por lo menos tengo margen para utilizar las raciones No nos podemos poner contra la pared Así que no me queda otra que me venga Por un lado o por delante Vamos a pegar ahí a la catacomba Vamos a pegar por aquí Por aquí dice que pase lo que pase Me tiene que venir por un lado Y por delante Ojos que no ven Corazón que no siente ¿Tienes miedo, Fulke? Esto sí que no me lo esperaba Mi causa es tan grande que escapa tu entendimiento Es que no la ves ni vení Pues de los combates más difíciles Vamos a estar en ese movimiento mejor Aprovechamos Aprovechamos A la carga de esta Les llevamos Y hay que pilarla aquí contra La pared Hay que intentar evitar que se pierde Y quitarla toda la vida que podamos No te vas a ir corriendo No sé si la puedes montar Pero vamos a montar el daño No sé qué tío Que no se pierde corriendo Lo echamos allí con la bomba Le podíamos esquivar el golpe Pero lo que no quiero es que se nos pire Lo que no quiero es que se nos pire Cuando se va corriendo Esto es lo que nos tiene que pasar Ahora es que vamos Ya te he pillado aquí el bug Hay que intentar evitar que No nos reventar la antorcha esta Que nos la va a reventar Aquí vamos Y le hemos dejado llamar la herida ¿No sientes curiosidad Por lo que he descubierto, Eivor? Solo son las palabras De una lo... Sigurd es uno de los antiguos Un arconte Un nefilim Un isu Llámalo como quieras Ha renacido Es mi hermano Y mi Jarl Y tú tienes la mente podrida Es todo lo que esperamos que sea Y se ha perado, ¿no? O a lo mejor no Me preguntáis que como he conseguido Tanto cuero Tanto cuero para mejorar Lo de las raciones Pues básicamente cogeno cofres Hacemos misiones secundarias En las que te dan cuero Y cogeno cofres Ahí por el mapa Básicamente Y así es como he conseguido el cuero Ya a ver aquí, Fulgué Que estás aquí ya Que nadie la toque Es mía Y ahora aquí De la parte de arriba Vas a tener problemas Ya he conseguido Que tu hermano vea la verdad Esa es mi victoria Vamos, que la la buena mente Y tú vendrás conmigo A la tumba Bien, le dejamos aquí coger la cruz No hacemos nada Y le dejamos que pille la cruz Esta Y hombre, como arma Pues no sé Si había una que pesaba más Pues si ya ves que tal Me coge la cruz Esa enorme que hay ahí Intenta engañar No, intenta enganchar Una que es súper Súper pesada Es que Esto es en plan Mejor ir con las uñas Pero mi obra vivirá Hasta el fin De los tiempos Luego también Llenó a este cabrón Estuvo la cruzada ¿Sabes? A todo esto Con las que lleva Que no se ha enchufado Ahí en la parte de abajo Pero bueno A tomar por saco Fulgué ¡Pero bueno! ¡Abrancaré el corazón! ¡Ha salvado a tu hermano! Somos animales Saliva Vómito Ecesifarro Pero Sigurd es mucho más que eso Yo le he dado ese conocimiento Ese regalo ¡Acepto que sufra! ¡Sí! ¡Para despertarlo! Todo ese poder Todo ese potencial confinado Un dios Atrapado en una prisión de huesos Tenía que sufrir Para liberarse Bueno, tiene una mano Contempla su terrible belleza ¡Aaah! 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 Ok, ya está loca Eso ya, vamos, confirmado Esta parte no lo he entendido Básicamente Vamos, como, no sé No me imagino que Sigurd no será un dios Me imagino, ¿sabes? Pero vamos Eh... No sé Lo importante es que Fulke está muerta Eso seguro Pero lo otro, la verdad, que no sabría decirlo No puedo andar Déjame Déjame andar Y déjame andar Sigurd Larga pasa con Sigurd Lucharé Lucharé Como un trillo Atravesando el trical Lo furioso ¿Qué se ha hecho? Eivor Lo hemos demorado tanto Como hemos podido Han llegado refuerzos de Winchester Lleva Sigurd a un bote Los mantendré a raya hasta que estéis a salvo Lucha con acierto, Eivor Nos encontrarás en el campamento Es que no paramos O sea, nos metemos en una Y nos hacemos Vamos No nos sacamos de salir de una Y hay otra Es verdad que vienen los refuerzos Así que no tenemos tiempo para hablar ahí con Sigurd Que al momento por lo menos nos reconoce Que eso es lo típico, ¿no? Que cuando le lavan a uno la cabeza Básicamente Eh... Pues es lo típico, ¿no? Que le borran los recuerdos O sea, que De momento, bueno El lavado de cabeza De aquella manera, ¿no? Pero bueno Aquí están los refuerzos Vamos a tirar aquí los sacos Vamos a tirar aquí los sacos Llegamos aquí al mogollón Que tenemos aquí Madre mía Es que esto al final No va a dar a comer hostias Por todos lados Básicamente Tira aquí la canción No pierdas los nervios ahora Ya iré a ver Aquí en el medio Los techos estos están yendo Solo pones en la trade No quiero más muertos Tendrán de los sacinos Lo雨 Se caer en la luz azul No creo que se cae en la fuma Ni en la cima O que va a trabajar .- Sub- 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 ¿Ya no quedan más? Claro, le da igual los que hayan muerto Y le da igual más, o sea, lo importante es Sigurd Aquí el obispo, que ha sobrevivido Nos están aclamando como, ¡buah! Miren la hostia Yo se llevo a la muerte realmente, o sea, que tampoco es para que nos aclame Porque habrán muerto, ¡pua! ¡Ve con tu hermano! Las palabras de un ser querido curan más que los ungüentos Yo me ocuparé de esto Que los dioses te guíen, Uva Hasta la próxima Veremos, a ver ¿Qué le pasa ya a Sigurd? Que Sigurd la han transformado en templario y seguro O sea, esto Ya lo digo yo, que la han transformado en templario y seguro Pero bueno, vamos a pillar por aquí raciones Que aunque tengamos mucho, necesitamos la llamar Así que nada Nos dan por aquí dos puntos de experiencia Y tenemos ya cuatro O sea, nos han dos montonazos de experiencia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vamos a subir aquí unos cuantos niveles Que ya veis que poder 256 Y vamos a subir aquí unos cuantos nivelitos Que falta nos hace que vamos Que ya os digo que sobre todo la pelea con Fulke La parte básicamente de... De lo que es de... Ahí oscura lo hemos flipado Y ahora cinco mil y pico kilómetros que está Donde tenemos que ir Ah, que tenemos que ir al campamento O sea, lo que es en plan a casa Así que a ver Bueno, tenemos que decir aquí a todos del campamento Me imagino, oye, ¿sabes? Que está tu marido por aquí Básicamente que... Que le hemos conseguido rescatar Iba a decir que le hemos conseguido rescatar una pieza Pero no De momento, como poco Están dos piezas Como poco Pero vamos, que esto ya lo sabemos Ya sabéis que al principio del juego Había una profecía en la que, bueno Que perdía la mano Que en un principio se conoce que se la tenemos que cortar nosotros Sabía que no iba a morir de la tortura Ni nada de esto Básicamente porque se conoce que le tenemos que matar nosotros Según la profecía del principio del juego Luego ya veremos lo que pasa Porque en teoría también la mano se la tenemos que cortar nosotros Y al final se la han cortado por nuestra culpa Pero no nosotros Nos hemos cogido un hacha y pa Se la hemos cortado Se la han cortado de manera indirecta por nuestra culpa Así que, no sé En teoría, Sigur Le vamos a tener que matar nosotros No sé si a lo mejor de una manera indirecta le van a matar O sea, a lo mejor ahora aparece ahí en un camastro Y se muere O yo que sé Sabéis que Hay momentos en la historia Sobre todo cuando ya sabéis que Bueno, ya sabéis como funciona todo el tema de historia de Assassin's Creed Ya sabéis que hay una chica Como tal Que ha cogido un ADN De un cadáver que está en América Que ese cadáver es el de Eibor O sea, que Eibor No va a morir hasta que no estemos en América O sea, en América O sea, Inglaterra Estaríamos ahora actualmente Se conoce que Vamos a ir hasta América O sea, lo que es Norteamérica Básicamente Y ahora que os digo Que ahí se conoce que es donde está la tumba de Eibor Así que Eibor en Inglaterra No va a morir 100% Pero bueno Ya sabéis que nos llamaban El Matalobos El Furioso O sea, que no sé si a lo mejor muere Como tal Sigur O pasa algo Y nos volvemos como medio tarados Y pasamos a llamar No se piensan a llamar El Furioso Aparte Pero bueno Ya sabéis que ahora mismo Nos llamarían Eibor Matalobos Y va a llegar un punto En el que nos van a llamar Eibor Matalobos El Furioso O sea, que no sé No sabéis que la furia Al final Viene de la rabia O sea, que Pues va a haber algo Que nos demuestra rabia Aquí está, vamos No, concretamente tu mujer Pero bueno Dejámosla ahí Y has matado a quienes te cuestionaban Eso no ha sido así Randy Te lo contará ¿Ah, sí? ¿De verdad? Mi querida esposa Ofrecida por su clan Para pacificar mis ambiciones Sí, seguro que ella me cuenta la verdad ¿Qué te ha hecho esa bruja de Fulke? Serías totalmente incapaz De imaginar lo que he visto Lo que he averiguado Soy hijo de dioses Un señor de la guerra Un mártir romano Sé quién soy Conozco mi destino Y no me impedirás Alcanzarlo Hombre, está loco Pero es comprensible Después de la tortura Aquí todo el mundo mirada Como diciendo Madre mía, este loco Hermano, perdóname Estoy agotado Todo esto me ha dejado Exhausto Necesito aire Lo que es súper heavy Es la mano Básicamente Y encima de la mano derecha Es que te imagínate Habla con él Habla con él Que nos hemos sentado en su trono Nos hemos cargado a Dar Que es su mano derecha Nos hemos tirado a su mujer En varias ocasiones Que creía que lo de las dos veces Era por las dos veces Que hemos mantenido cosillas Con su mujer O sea, que es que ahora mismo Vamos a hablar con Sigurd Sí Justamente somos el amante De su mujer Eh, o sea que Vamos Justamente nos quiere Nos quiere ver No creo Vamos a ver Tiene que estar a lo mejor En la... Yo apostaría Porque está en la tumba de Edad Porque está... Aquí si no recuerdo mal Ahí está la tienda de la... De la hechicera Y más para adelante Está la tumba de Edad Va a estar aquí en la tumba de Edad Pero me apuesto lo que queráis O yo creo que va a estar aquí O sea... No sabría decirlo O 100% Pero aquí están las tumbas Porque están aquí los tres estos Y sí Está sentado aquí justamente Donde estamos nosotros sentados Con lo de la tumba de Edad Así que nada A ver ¿Qué estás haciendo aquí? Te he estado buscando Sigurd ¿Dak murió protegiendo mi honor? Eso afirmaba Fue un idiota pues Mi honor no lo necesita Es sólido Como una roca E inmaculado Le ofrecí una solución No hables más del pasado Ya quedó atrás Entre el antes y el ahora Hay un abismo profundo Como la muerte Me pusieron a prueba En un crisol de sangre y fuego Eivor Pero renací En mi agonía Tal vez me creas Menos de lo que era Pero te equivocarías Soy más grande que antes Mi cabeza es un manantial De profecías Visiones que me hablan De quien soy Y por ello He de estar agradecido Por mi sufrimiento Sigurd Te prometo Que quiero entender Pero Nada de lo que dices Tiene sentido Basin vio estas cosas en mí Y Fulke también A pesar de su crueldad No mentía Soy más que el hombre que fui Más que este bastón Renqueante Que ves ante ti Mira mejor Eivor Mira en mi interior Y descubre con tus ojos Lo que vieron en mí ¿No lo ves? Mi yo grandioso No No sé de qué me estás hablando Mira Así es la faz De un dios Solo veo a mi hermano Y más fiel amigo De nuevo entre los que lo aman Y aprecian Donde tiene que estar Eres muy gentil Pero el pasado Nubla tus ojos Y en ese sitio Ya no puedo mirar Hace mucho Que nuestros caminos Se separaron Vete Quiero estar solo Vuelve a mi festín Y bebe por mí Celebra los días Venideros en mi nombre Bueno me pregunté por ahí Que si murió Dag Si lo vimos en el anterior episodio Y lo de la mujer Si Hemos mantenido Cosillas con ella Podríamos decir Básicamente También la vimos En anteriores episodios Así que os recomiendo Que os veáis Antes del capítulo Para seguir Lo que es la línea Argumental de la historia Para no perderos Como tal Lo que sería Cosas O sea Para enteraros bien Ya sabéis que esto es como la serie O sea Tú ves una serie en la televisión Si te pones a ver la serie Del capítulo 7 Pues no te enteras Pero como Os recomiendo que estéis en el directo Y luego cuando termine el directo Pues os pongáis al día Con los capítulos y demás Porque Si no vais a perder cosillas Esperamos Ya digo que ahora mismo Justamente No es que No es que seamos Super colegas De seguro La verdad Por así decirlo Lo de los otros Dos mensajes anteriores Que puse Que pasó Que hay dos anteriores Que están secuestrados Del mundo Que llegan a la guerra O eso es más adelante Ah Lo de Que se está secuestrado No Lo secuestran Más adelante Parece que el viento Me lleva de vuelta Randy Debo darle La buena noticia A ver Y ahora hay que hablar Pero no No está secuestrado Desde el momento En el que pisas en Inglaterra Lo secuestran Más adelante No sabes que los mensajes Se vais poniendo mucho Ya sabes que Los intento ir respondiendo Pues en base a Cuando lo voy leyendo Y cuando puedo Ya sabes que entre Que sale una serie en neumática Un combate y tal Ya sabes que no es tan fácil Responder los comentarios Jugar y demás Pero vamos No es que pase vosotros Cualquier comentario Que pongáis Y veáis que no lo he respondido Ponerlo otra vez Porque se me ha pasado O decirme Oye que te he comentado Ahí tal Respóndeme la pregunta Lo que sea Sabéis que Un directo es para interactuar Con vosotros Básicamente No paso de vosotros Como comprenderéis Pero bueno Como digo chicos Vamos a hablar aquí Con Rambi Ya a ver que Lo que nos cuenta ¿Qué pasó ayer? Sigur y tú desaparecisteis Durante la celebración Y al regresar Fue directo a nuestra habitación Sin mediar palabra Estuvimos hablando Le hice muchas preguntas Pero obtuve pocas respuestas No puedo contarte más ¿Crees que sabe algo De lo nuestro? Juraría que no Me habría dicho algo Seguro Sigurd me culpa De todas las desgracias Que le han sucedido Pero me niega El mérito de su rescate No lo entiendo Por lo menos te habla Lo que es a mí No me dirige la palabra Y ahora Tendrás un motivo ¿Qué? Vengo por Sussex Lo redujimos a cenizas Para salvar a un hombre Pero ese hombre Apenas es el que conocíamos Eso parece A ver Pues Sussex Es nuestro Como tal Así que nada Pero bueno A ver Lo he dicho Ya lo ha comentado Ramby A ver Como conveneréis Pensad Hemos rescatado a Sigurd O sea Le han torturado O sea Estará como usted De a la cabeza Le han cortado un brazo Encima Mientras tanto Nos hemos sentado En su trono Nos hemos cargado a Dash Que es uno de los mejores amigos Y luego encima Para rematar Tenemos un lío Con su mujer Que no es que nos hayamos acostado Que eso ya sería grave O sea Es que encima Tenemos una relación Con ella En plan digamos Sentimental De noviazgo De amantes Eso tal Que no es en plan Un delí Un día tal Que Sigurd Como que no va a querer reventar Llámadme locos Pero en algún momento No va a querer reventar Ya os digo chicos Pero bueno Va va Por eso Porque es que Desde que llegué a Inglaterra No lo veo Ya ha pasado bastante tiempo En Inglaterra Pues tiene que pasar más tiempo Todavía Porque como ya veis Que sale O sea Que eso Tienes que avanzar más En lo que sería la historia Pero bueno Vamos a hablar aquí Con Ranby Para ver en qué zona Iremos al siguiente episodio Pero como ya veis Que aquí Pues no ha dado la opción De besarla Invitar al hecho Que básicamente Ya sabéis Que lo que significa Y romper Pero no vamos a romper Con ella Básicamente porque creo que O sea No se significa Si se puede Y tiene que ver Con temas de la historia Pero bueno Nada Vamos a ver el mapa De las alianzas Para ver Dónde va a transcurrir El siguiente episodio Que vamos Al siguiente episodio A ver Tenemos aquí Bitlandia Nivel 160 Tenemos por aquí Lo que sería Eses 160 Y tenemos la opción Por aquí De Lincolnshire 160 Este que no nos saldría Ni nivel Y la opción De irnos por aquí A Al este Y luego este Que sería Nivel 220 O sea Que la que os digo Antes de irnos a este O sea Este no me sale Ni nivel Que digamos Que sería El más justo O tenemos que hacer Antes algo Tenemos la opción De irnos para acá Aquí es donde yo creo Quien sabe que es el nivel Más alto Y es donde yo creo Que va a ser la parte Final del juego Pero bueno Como no lo sabemos Todavía Veremos Yo creo que Para el próximo día Nos vamos a ir aquí A Bitlandia Básicamente Por saber A ver Que es lo que hay Ahí Básicamente Porque Bitlandia La verdad que no sabría deciros Porque ahora mismo A ver A ver Lo que sería A nivel Cartográfico Londres Lo que es Inglaterra No sabría decir Bitlandia Que es lo que es Porque si no sé Que Inglaterra Terminaría aquí No sé si me pierdo Ahí hay como Alguna isla Por ahí Debajo de Inglaterra Pero es que Bitlandia Es que me suena Muchísimo Pero es que me suena En plan Rollo Rollo Estados Unidos Así que Nada Pero bueno Me voy Y vuelvo en un rato Tranquilos Y termina El streaming Chicos O sea Básicamente Termina el capítulo Básicamente Ya sabéis Que bueno Que jugaremos En el siguiente Capítulo Vamos Básicamente En el siguiente Capítulo Iremos Ahí a Bitlandia Pero bueno Ya sabéis Que bueno Es la que os digo Es la una No me va a dar Tiempo a grabar Lo que sería El siguiente episodio Antes de comer Ya sabéis Que hoy A las tres y media Vais a tener Episodio Del modo carrera Básicamente Ya sabéis Que lo vamos a grabar De tres y media A seis Y luego Lo más seguro Que después Del modo carrera Me dé por grabar Otro episodio más De Assassin's Creed Que ya sabéis Que voy a intentar Grabar por los Másimos episodios Que pueda En el día de hoy Que se graba Unos cuantos Como tal Pero bueno Como digo Chicos Luego esto ya sabéis Que lo voy a ir Resubiendo A lo largo De lo que sería De la semana Que mi intención Es que tengáis Lo que sería Esta semana Un episodio al día Básicamente Ya veréis Lo que me da tiempo A grabar Y demás Pero bueno Mi intención Es eso Que tengáis Un episodio al día Pero bueno Lo dicho chicos En el siguiente episodio Nos veremos ahí Como tal Lo que sería En Finlandia Y veremos Porque vamos Ya digo que Sigur Primero no se habla Con la mujer O sea que Algo sospecha Y bueno Y con nosotros Pues tiene motivos Es que al final Ya digo La han torturado Tiene que estar Mal en la cabeza Perdió un brazo Que encima Pues te cortan Una mano Ya sabes que La mano derecha Es la de Las armas O sea básicamente Ya sabes que Que es el brazo Del guerrero Que lo llaman Así que No se si podrá Combatir Y bueno Está un poquito Trastocado Con todo esto De lo de Tema de los 10 ¿Tienes canal de Youtube? Si tengo un canal de Youtube Tenéis abajo La descripción Mi canal de Youtube Y mis redes sociales Y si no Lo tenéis bastante fácil Me llamo Veraito Como tal Lo único En vez de con 3 7 Me llamo con 2 7 O sea Pero vamos Lo tenéis bastante fácil Y en Instagram Y Twitter Me llamo igual Veraito con 2 7 Así que Por ahí ya sabes Que resumo Todos los vídeos Si tienes resumido También la campaña Assassin's Creed Que bueno La campaña Assassin's Creed La tenéis resumido Tanto por Youtube Como por Twitch Ya sabes que Los vídeos Que resumo Tanto por Youtube Como por Twitch Son los mismos Para que los tengáis En las dos plataformas Y así cada uno Pues la vea En la plataforma Que le dé Como te da la gana Pero bueno No me voy a enrollar Más con lo que sería Con la despedida Como digo Chicos Tengo por aquí Un episodio Que yo creo que ha sido De los más importantes De lo que será De la historia Y yo creo que Ya nos metemos En la fase final Del juego Que veremos Lo que va a pasar Nacionalmente Pero vamos Yo creo que Que Sigur Se va a hacer Templario De la orden De los antiguos Y veremos Pero bueno Como digo chicos En el siguiente episodio Nos veremos ahí En Finlandia Y veremos a ver Que pasa en Finlandia Que habrá que firme Una alianza Con los que hay ahí Así que nada Pero bueno Como digo chicos Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos En el siguiente Que como digo Hoy A las tres y media Nos veremos Con un episodio Del modo carrera De FIFA 21 Así que nada Estar atentos Y luego como digo Más tarde Nos veremos Con otro capítulo Más de Assassin's Creed Como termine de grabar Lo del modo carrera Y demás Más o menos Yo que sé Poner siete de la tarde O yo que sé Una cosa así De todas formas Yo digo Estar atentos A lo que sería Tweet Si lo queréis ver en directo Y si no pues Tendréis que esperar A que lo resuba En plan el día que toque Tanto por Youtube Como por Twitch Pero bueno Como digo chicos Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós